Bueno, ya aquí saliendo Vamos a hacer un emog Acá se me ocurre Mira la cámara, Alejandro Ay, te muevo a mí ¿Es ahí? Mareto del Alamo Sí, sí Nunca vi con Alejandro que nos hemos peñado al pantano A pegarnos un bañito aquí, al berruecos Hay una foto muy bonita Lo tiene que tirar, Makuri Es aquí abajo Qué guapo, eh No, ya no, ya no, ya no Me ha picado una avispa Me ha picado una avispa, loco Hola Hola, Alejandro A ver si que está hondo Hola, chicos Pues como está el agua de bonita ahora Aquí tenemos a Alejandro Gracias por ver el video